Hoy estamos con un grupo de mamás celebrando el Día de la Madre, son empleadas, jubiladas, municipales y de adultos mayores que, bueno, de alguna manera las estamos celebrando por el Día de la Madre. El día miércoles hacemos la salida que se reprogramó por lluvia de hace 15 días, si Dios quiere vamos a estar saliendo este miércoles y ya programando una próxima salida para noviembre. El miércoles vamos al Tigre, salimos desde la estación de micros con el grupo de abuelos que fue sorteado en ese momento y bueno, consiste en una excursión y una recorrida por el Tigre y pasar el día allá y después nos volvemos. En esta oportunidad nos pareció con Flor y Beto agasajar a estas mujeres de Chacabuco en representación de todas que han aportado tanto a nuestra comunidad. Esta propuesta está articulada con Deporte, IPS y Alianos Tres Mayores. Y en realidad las homenajeadas son ellas, en mi caso jubiladas municipales que han dedicado gran parte de su vida al servicio de la comunidad y que muchas veces no han festejado el Día de la Madre por trabajar para toda la comunidad.